Hola, soy María Cárdenas. Bienvenidos a Mi Cocina. El día de hoy estaremos preparando una receta del nuevo sabor de la cocina latina creada por el chef Mario Cristena. Es una receta clásica con un toque moderno que comienza con pollo Foster Farms Fresh and Natural. Chef, bienvenido. María, gracias por tenerme en tu cocina. Familia Foster Farms, vamos a hacer un pollo Veracruz y lo vamos a hacer bien moderno. Así que va, empezamos con el fuego. Tiene que estar a un fuego alto. Para que se pueda marcar bien el pollo. Y ahora, a poner el aceite de oliva. María, ¿me lo podías pasar? Claro. Y María, ¿el ingrediente especial? Claro, que es el pollo Foster Farms Fresh and Natural. Ya se lo sabía. Que era especial, claro. María, cuéntame del pollo. Chef, ¿sabías que el pollo Foster Farms Fresh and Natural no contiene hormonas ni esteroides? Y aparte, orgullosamente llevamos el CEO del Animal Humane Association. Y saludable. Y ahora se pone el pollo. Oh, wow. Te escucha. Y siempre cuando pones el pollo, ponlo hacia allá. ¿Para no quemarse? Claro que sí. Siempre con cuidado. Wow, ya empieza. Sí, ¿no? Riquísima. Sacionamos el otro lado. Si la gente en casa pudiera oler esto. Y ahora que el pollo ha estado sellado cuatro minutos, se sella el otro lado. Cuatro minutos. Miren ese color. Mira qué bonito luce. El pollo Foster Farms es el que le da la diferencia. Claro. Y ahora que el pollo está sellado, a empezar el sofrito. A ver, Chef, déjame que ayudo. ¡Ja, ja, ja! Nice. Mira qué bonito luce este pollo. Y por supuesto es porque es Foster Farms Fresh and Natural. Y miren, ahora un poquito de aceite y la cebollita. Suele riquísimo. El sofrito es muy importante porque es lo que empieza a dar el sabor y aromáticos. Queremos que le coja un poco de color. Quizás un minuto a dos minutos. Y ahora que ha pillado un poco de color, le ponemos los pimientos rojos y... Verdes. ¿Me puedes ayudar, María? Gracias. Mira qué bonitos los colores. Se combinan muy bonito. Y ahora que el sofrito ya esté bien cocinado, le agregamos el ajo. Y ahorita lo vas a oler, ¿eh? ¿Y cómo cuántos ajos lleva ahí? Yo a eso le pongo mitad de taza. Depende de cómo te use el ajo. Y ahora se pone el chile serrano. María, ¿cómo huele? Huele riquísimo. A mi esposo le encantaría esto. Ahora empezamos con el tomate. Escuchen. Chef, ¿y por qué tomate y salsa de tomate? Buena pregunta. Pues el tomate para textura y el sabor. Y la salsa de tomate para que se espese. Ah. Va, ahora vamos a poner jugo de almeja. Jugo de almeja le va a dar un sabor más veracruzano porque normalmente se hace con pescado, ¿no? Exacto. Por eso no es el sabor de la cocina latina, María. Ahora, familia Foster Farms. Bajamos un poco la lumbre. Volvemos a meter el pollo. Y ahora que el pollo está de vuelta en el sartén, lo vamos a cubrir y poner en el horno que ya está a 400 grados. Aquí tengo la tapa. Gracias, María. Y ahora, al horno. Y ahora que sale el horno, lo dejamos 20 a 30 minutos. Y siempre revisando que el pollo esté... A 165 grados. Y ahora que el pollo ha salido del horno, le quitamos la tapa. Huele delicioso. Ya quiero probarlo, Chef. Ya lo probarás, María. Ahora que estamos segurísimos del pollo, lo sacamos a un plato para que se siga reposando y no se sobrecocine. Queremos que esté jugoso. Y a 165 es perfecto. Luce bonito. Sí, ¿no? Prendemos el fuego a fuego alto y vamos a dejarlo que se reduzca un tercio. Chef, a la salsa se le agrega aceitunas, ¿correcto? Sí, María. Ya que la salsa se redujo, le vamos a poner las aceitunas y también las alcaparras. Las aceitunas, alcaparras, una buena mezcla. Ahora, María, quiero que le des una probadita. Claro. ¿Qué te parece? María. Riquísimo, Chef. Ahí está. Ahora vamos a montar el plato. Entonces, lo que vamos a hacer es, otra vez, volver el pollo adentro de su salsa. Mira qué bonito luce. Le doy su vueltecita para que se cubra en su salsa. Y la quema es juguito. ¡Bam! Ok. Ahora montamos el plato. Pregamos un pedazo de pollo. Encima. Y le ponemos la salsa. Se ve buenísimo. A mi hija le encantaría este platillo. Está buenísimo, ¿eh? Luego, lo que hago yo, le pongo un abanico de aguacate. Un poquito de lima. Y un cilantro. Y aquí está el pollo de Veracruz. Este es el nuevo sabor de la cocina latina que comienza con pollo Foster Farms Fresh and Natural. ¡Provecho! ¡Gracias! ¡Gracias!